Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Al vídeo buscando Shinies en este evento de Festival de Yoto Ya sabéis que han salido bastantes Shinies nuevos, como Chatto, que este no es Shiny, vale Y a ver si se cargan, porque tengo... Bueno, primero vamos a coger esta recompensa, vale Que puede ser Sidra o Poliweir, que es captura 5 de agua Y va a ser Sidra, que no sé si será muy buena o no Y tenemos un... Había un Natto hace un momento que lo quería evolucionar Y se ha ido chicos, tenemos Murkrow, no es Shiny Vamos a darle al Hundur a ver si me sale Shiny Y... Tampoco es Shiny, no pasa nada Cogeremos la Poké parada, a ver la misión que sale Y solo me queda, vale, evolucionar un Sanker o Natto Para poder completar otra misión en la que me va a salir Painko y quizás sale Shiny Así que vamos allá, vale, voy a coger cualquier Sanker que tenga por aquí Vale, lo evolucionamos Y a ver si hay suerte y nos sale ese Painko Shiny Que es mi favorito de los tres que han sacado, vale De ese Sanker, que puede ser Shiny, de Natto o de Painko Así que a ver si tenemos suerte Hoy va a ser un recopilatorio entre misiones de sobre todo Painko, vale Y después coger Pokémon salvajes que puedan ser Shiny Como Sanker, como Natto, como Hundur, como Snubbull, vale Estos Pokémon que ya eran Shinies pero que había pocos Pawn Y ahora la verdad es que salen muchísimos Así que vamos a clicar al Painko y a ver si hay suerte Vamos allá, tenemos Painko de 429 que no es Shiny Y vamos con el siguiente Painko, por favor Vamos Y... Painko de 435 Este lo voy a atrapar porque me apetece Me apetece atraparlo Y bueno, habrá que seguir luchándolo Llevo creo que ya 10 o 11 o 12 Painkos en total, vale Hoy quiero hacer unos 10 mínimo E intentar clicar, intentar capturar el máximo número de Pokémon que puedan ser Shinies, vale Así que a ver si tenemos suerte Y conseguimos un Shiny en el vídeo de hoy Mejores, salud, ataque fuerte Está bastante bien Pero no lo suficiente Y como os digo, la verdad es que en el ZK hay bastante Hundur Hay bastante Pokémon chulo Así que a ver si hay suerte De momento no estoy teniendo nada de suerte con el Shiny He hecho ya bastantes misiones de Painko sin grabar, vale Para que os llevéis una sorpresa en el directo Así que quizás me ha salido Shiny o no Pero lo más interesante de todo es que hay un Pupitar en el cerca Que debería estar aquí, vale O sea, debería salirme por aquí un Pupitar Que por cierto ya tengo otra misión Y una de excelentes A ver si tengo suerte y me sale el Shider Pero sobre todo quiero que me salga el Pupitar ¿Dónde está ese Pupitar? O sea, yo quiero ese Pupitar sí o sí Vamos a ver si sale Ya os digo, debería estar en esta Porque parada de aquí, vale Lo tenga en el cerca Y quizás está hacia la izquierda Y me ha venido yo hacia la derecha Vamos a ver si consigo que salga, por favor O sea, esos caramelos me vendrían muy, muy bien También hay un Onix que ahora lo cogeré Vale, pero primero, primero quiero el Pupitar, chicos ¿Qué haces si está aquí abajo y no lo veo? Vamos a ver No, no, está solo el Onix Está solo el Onix Vale, pues voy a tirar un poquito hacia la izquierda Porque debería estar allí Si no, Pupitar, por favor, aparece Aparece, por favor No me hagas esto Vamos allá Vamos, 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 vamos Al final voy a tener que darle al Onix Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Ahí estamos ¿Cuánto tiempo hacía que no me encontraba este Pokémon directamente salvaje? Bueno, evidentemente se viene Piña y se viene Ultra Y a ver si consigo estos caramelos Y voy a intentar hacer un tiro lo mejor posible Que va a estar complicado Pero bueno, voy a ponerme el móvil aquí en la pierna Vale, perfecto, excelente Tengo que hacer tres excelentes para la misión de Cider barra Onix Así que a ver si hay suerte y se lo hago a este Y se viene así que 10 caramelazos del Arvitar Que nos vamos a llevar Está súper bien, chicos O sea, súper, súper bien llevarnos estos 10 caramelos Lo valoramos Y bastante bien, es malo, pero da igual Son caramelos gratis del Arvitar Que están geniales Y ya que estamos, vamos a intentar hacerle un excelente también al Onix Vale, aunque quizás lo hago sin grabar Ya veremos Bueno, voy a intentar hacerlo grabando este Ya que llevo uno Vamos a ver si consigo hacer dos excelentes seguidos La verdad es que Onix es bastante fácil de hacer excelente O sea, suele ser bastante, bastante fácil Vale, ahora estoy en la sombra Así que no debería laguearse demasiado Vale, me acaba de atacar el Onix No tienen que ser seguidos los excelentes Con lo cual está chupada hacer la misión Vale, ya llevamos dos Ahora, aunque fallase yo el excelente No se me reiniciaría Podría volver a hacer otro Y se me va a atrapar el Onix ¿Por qué te atrapas? Quería hacer un tercer excelente al Onix Pero bueno, ya van dos Solo le tengo que hacer uno más Así que vamos muy bien Y seguimos en busca de Shinies Que me está costando un poquito, la verdad Pero... Ahora por aquí tenemos una zona con muchísimas paradas Con un buen spawn Yo creo que si tenemos suerte Podemos encontrar no solo buenas misiones Sino también algún spawn bueno En busca del Shiny Bueno chicos, tenemos un par de Zunkers Así que vamos a ver si nos sale Shiny Alguno de los dos Es el primero de 89 Que no nos sale Shiny Y los voy a atrapar Para poder hacer también A la vez la misión De evolucionar Zunkers Y Natus Vale, que después de hacer ya unos 15 Que llevo ya creo Los caramelos se empiezan a caer Vale, así que Más vale ir capturando Vale, vamos a coger el siguiente Y a ver si este nos da suerte Y me sale Shiny Y tampoco La verdad es que He pinchado y atrapado Una barbaridad ya de este Pokémon De Natus salen menos Pero de Zunkers salen muchísimos Todo el rato están saliendo Y no No hay manera La verdad es que Está bastante complicado El que salga Shiny Pero bueno, yo creo que al final Al final me acabará saliendo Yo creo que sí Vale Vamos a coger la misión Porque por aquí hay un par de misiones Solo me falta una Para poder evolucionar Tres Vale, y tener tres oportunidades más Fijaros por aquí Que me sale la de agua Tengo tres Así que Tenemos otro Zunker Un Natus Que acabo de pinchar Y no ha salido con suerte Y tenemos un Quaxi Así que Bueno, está bien Que hayáis salido en Quaxi Este Zunker Que no nos sale Shiny Llevan dos días Y empiezo a ver Que va a ser más complicado De lo que yo me pensaba Que saliera Shiny Porque hay bastante gente Que me pasa Mira David Ya me ha salido este Shiny Ya me ha salido el otro Hay muchos, ¿no? Que pueden salir Shinies Pero cuesta bastante Vale, o sea El ratio de que Probabilidades de que sea Shiny La verdad es que Está bastante complicado Vale, vamos a coger el Quaxi Me gusta Un Pokémon evolucionado Siempre me gusta Atrabar 1600 Está muy chetado Así que Se van a ir dorada y ultra Chicos Vamos allá Vale, ahí estamos Imagino que se vendrá fácil Y sigo en busca de la misión Porque siempre me gusta Hacerlas de tres en tres Vale, para así aprovechar Y no gastar tantos caramelos Ni Sankers y Natus Vale, para hacer la La misión de Panko He hecho ya también Unas cuantas misiones De Sider Así que en el próximo Directo Cogiendo Pokémon de misión Veremos si consigo al fin El Sider 100% No lo sé No he mirado cuál es el 100% La verdad Para llevarme una Una buena sorpresa Si pasa en algún directo Como en el pasado Que nos saliesen mis Dribus 100 Así que confiemos En que pueda pasar Vale chicos Vale, como os digo Me falta una misión Aunque estoy haciendo también Una de piedra Porque se gastan Súper rápido Cuando empiezas a evolucionarlos De tres en tres En lugar de un vídeo Buscando al Shiny Parece un Capturas épicas Hemos pillado un Pupitar Un Quagsire Pues quizás no sea una épica Pero ahora un Diplosion Quiero que hay pocas épicas Más increíbles Que Diplosion Y más raras Así que me está encantando De verdad Este evento De festival de Giotto Porque salen unas cosas Increíbles El otro día salió Un Tiranitar salvaje Pero estaba yo muy lejos Para irlo a buscar Vale, que me lo dijeron Así que Brutal Brutal Todo lo que está saliendo Durante este festival Diplosion Atrapado Ahí estamos Diez caramelitos Lo valoramos Y está bastante bien Pero es un pedazo De cambio Buenísimo Para hacer en algún Directo con Melo A ver si conseguimos Que le salga con suerte Porque la verdad Es que está brutal O sea, está brutal Vamos a ver si hay algún Posible Shiny Ya que estamos aquí Vale, vamos a ver Vamos a ver Hay un Natu Y un Gundum Así que primero Pinchamos al Natu Vale, vamos Natu Y no ha sido normal Pero me viene súper bien Para hacer la evolución Debería tirarle piña En realidad a todos los Natu Porque tengo unos 400 caramelos Pero son 8 evoluciones Así que en un momento Se me va a ir O sea, hoy probablemente Esos 400 caramelos Se me vayan a esfumar Vale, así que debería Empezar a tirarle piña A todos por si acaso Vale, fijaros Menos de 400 Y nos queda ese Gundum Que podría ser el Shiny Ya lo petamos en el vídeo De hoy Uy, como me salga Un Shiny Un Diplosion Un Pupitar Todo lo que me está saliendo hoy Yo ya no sé qué hacer Increíble Captura crítica Que se lleva el Gundum De regalito Perfecto Y vamos a coger La misión A ver si cojo ya al fin La tercera Que me falta Vamos por favor Porque parada Ya acaba Acaba de darme suerte Acaba de darme esa suerte Y no Tenemos solo una Roca del Rey Así que me toca Seguir caminando Y girando Porque paradas No ha habido manera De que me salga la tercera Pero bueno Aún así he hecho Las evoluciones Vale Y vamos a ver Si hay suerte Y nos sale algún Painko Shiny De estas dos misiones A ver Vamos allá Vamos a clicar aquí A las misiones Y venga va Por favor Vamos allá Vamos allá La primera Y tenemos Painko normal No ha querido salir Shiny Y vamos con la segunda Vamos por favor Por favor Y También normalito Nada Que no No hay suerte De momento Con el Painko Shiny Al menos en el vídeo Quizás en el directo Si vale Os digo que No os quiero adelantar nada Pero voy haciendo uno de cada Uno para el directo Unos cuantos para este vídeo Así que Quién sabe lo que puede pasar En fin Sigamos un poquito más Que aún queda Más Pokeparadas Que visitar Y quizás al final Conseguimos El Painko Shiny Bueno chicos No es un posible Shiny Pero no le vamos a hacer Tampoco un feo A un Regirock Vale Por aquí lo tenemos 1713 La verdad es que ha salido Ha salido malo Ya sabéis que el 100% Quiero recordar que era 1764 O algo por el estilo Así que este no está No está muy allá Pero necesito hacer dos excelentes Ya llevo uno Uno más Para hacer tres misiones de golpe De Onix Barra Sider Y ojalá que consiga un buen Sider Vale No se atrapa el Regirock Prefería que no se atrapara en esta Y ahora ya Se puede atrapar si quiere Si le hago el excelente Claro Pero bueno Supongo que sí Porque la verdad es que Regirock Es muy fácil de hacer excelentes ¿Vale? Y ya tengo los tres hechos Así que perfecto Directamente me limpio Tres misiones de golpe Voy a seguir tirándole piñas A ver si lo cojo con piña Porque es muy malo Así que si cojo caramelos Para no tener que gastar raros Si algún día me lo subo No lo sé De momento no tengo ninguno bueno Si consigo uno muy bueno Quizás me lo llego a pensar ¿Vale? Aunque lo veo bastante complicado Pero bueno Como llega a tres mil Y es un tipo roca Que tampoco hay demasiados Quizás me lo acabo subiendo Si consigo un noventa y ocho O un cien ¿Vale? Pero tiene que ser muy muy bueno Para que me lo acabe subiendo ¿Vale? Ya veremos Ya veremos En fin Vamos a ver si se atrapa con la piña Regirock Vamos por favor Y casi 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 Por los pelos Bueno Tenemos seis intentos Así que yo creo que es suficientes Para cogerlo con piña Estoy por tirarle dorada Porque de momento No se me ha escapado Ni un solo Regirock Todos atrapados Y es una No sé Es muy bonito ver eso ¿No? Tener el 100% de captura Pero Venga va Un intento más de piña Y ahora le tiro alguna dorada De momento no he fallado Ni un solo excelente Todos excelentes a la primera Perfectos Regirock Vente con la piña Vamos Por muy poquito Y se va a venir la dorada Se va a venir la dorada Para que no se escape Aunque se puede escapar igualmente Claro está Pero bueno Para intentarlo hasta el final Esperamos aquí Ataque Vale Salta Regirock No saltes tanto Y atácame Vamos Vale Ahí está Nos ataca Otro excelente más Todo todo excelente O sea no he fallado ni uno Y aún así no se va a venir Vamos Y se nos viene Otro Regirock más No he fallado ni uno Todos se han atrapado Así que perfecto Como os digo No es muy bueno Vale Realmente fuerte No está muy allá Y tengo muchísimas misiones Que desbloquear Pero lo haré Sin grabar Para que os llevéis La sorpresa En el directo Bueno chicos Tenemos bastantes Posibles shinies Y lo mejor de todo Un Larvitar Que también es un posible shiny Así que está genial Este Snubbull No ha salido shiny Por cierto La Plus Quería darle aquí A un Granbull Vale No Plus Tampoco Tampoco le vas a dar Vale Pero quiero esperar A que me salga el Larvitar Porque tiene que estar Pasada la poke parada Vale Así que vamos para allá Porque si no ha salido En esta zona Tiene que estar evidentemente En la otra Vale Así que vamos para allá Tenemos un Zunker También posible shiny Vamos a darle Ya que estamos En lo que nos sale El Larvitar Tampoco shiny Vamos Tampoco nos llega a salir El Larvitar Chicos Le he dado sin querer Al Totoday Le quería dar al Snubbull Que nos faltaba Vale Y donde está ese Larvitar Donde está ese Larvitar Que no lo veo Le he dado ahora Un Maintain Sin querer No paro de clicar Pokémons Y a ver Donde está el Larvitar Tendría que estar Por aquí Muy cerquita A ver si consigo Dar al Snubbull Vale Ahora sí que le he dado A otro Snubbull Tampoco shiny Y el Larvitar Está o no está Chicos Se nos ha ido Se nos ha ido El Larvitar Se nos ha ido No me lo creo Había un Larvitar Aquí chicos Había un Larvitar Aquí Y se ha ido No me lo estoy creyendo Que mala suerte Pues nada Al final ahora En lugar de grabar Como capturaba el Larvitar Pues he grabado El fail Que me ha hecho Que me ha hecho Es el Larvitar Vale Cositas que pasan Ya que estamos Vamos a coger al Granbull Por no quedarnos aquí Con las manos vacías Y evidentemente También cogeré el resto Vale Granbull de 98 Que chulo Que chulo chicos Pues vamos allá Le tiramos la super Hacemos un genial Y de verdad Que rabia Que se haya ido El Larvitar Lo he visto en el cerca Me he venido hasta aquí Vengo de la raid Del Regirock Y nada Pues mala suerte Vale Mala suerte Para mi Habría estado bien Pillar un Shiny No de No ninguno de los nuevos Sino también Uno del Larvitar Habría sido brutal Pero bueno Cosas Cosas que pasan Pillamos un Killer Que siempre está bien Y vamos a valorarlo A ver que tal A ver Quiero valorarlo Y podría mejorar Ha salido muy malo Pero bueno Algo nos llevamos de aquí También habían bastantes Posibles Shinies Que no han sido Pero yo sigo confiando En que llegan a salir Se me ha ido el Larvitar De antes No hemos llegado a tiempo Pero este de aquí Si que ha llegado a tiempo A cogerlo Así que vaya piña Que se va a llevar Y una ultra Y una buena forma De acabar este vídeo Buscando a Shiny No lo hemos encontrado He estado Casi 3 horas Jugando Para hacer este vídeo Vale Y no ha querido salir Shiny Probablemente esta tarde Salga un ratito más No sé si grabaré o no Pero si que seguiré buscando Si que seguiré buscando Shiny A ver si lo consigo Así que dejar un buen like Para darme suerte Mucha suerte a vosotros En las capturas De vuestros Shinies Ponerme en comentarios Por cierto Si habéis cogido Alguno de los nuevos Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo